Nuevos, algo de tramos de estrenar, acabamos de estrenar hoy para ustedes Vamos a empezar a vener rico, un chico de dejado para mi peluchina Escuchalo, Rafa y el Charmin Con sentimiento California Yo que tanto te amé Grupo California Todo mundo venga Mira que bonito es Ahora suena bonito Escucha Grupo California Vos que desean un enano, un arroz en la mano En cada pelo decía Oye Katia, cuando te amo Vaya feliz su peca David Se quedó patos locos Ahora Sube Tanto llorar por alguien que no sabe Oye Gabiercito Vamos a triunfar Y a todos los negros sagos Se oí lo mancana Venimos a apoyar Valmana Cuchiloco Muracano Charmin Cueño Chiqui Muelas Van Muñeco Monty San Palombo Monche Van Boludio Bomba Cariño Yoni Con el tema El final de nuestra historia Ahora Con el tema Será de ti Mira como dice Que te vas a arrepentir Vamos allá No debes jugar Policia, policía No te llevas el ladrón Y esta Priscila Señor mi corazón Buena Con buenos Con los chamacos de la tres Con los chamacos de la tres Con los chamacos de la 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 Mancatero Vamos, vamos Mancatero Suena papá Sonido Manhattan Go Manhattan Suena Los Lucas San Concesinos El Invenido Sabroso Inigualables Buenos forever Víjole y sabor Y vamos Con la vida Aquí go Los amaritos por ahí Ponga en el centro Ponga en el hizo En la tierra se deshizo Chomacos de la tres Así nos puso Pachito Guamanta Manapato de Pia y Luisa Cholo Huevi Dumpo Managis de Lichurro Yucho Guti Scumi Manachamita Yamequitos famosos Boninas Dos que faltaron Con el cierre de casa Van el mosamuz Poquitos bonitos Van el mosaliz La pequeña ni Su pequeña ni Quisiera editar Para su pequeña salida Ya me imaginas de corazón Cuervo San Buendo Z Escaposo Guamanta Chomacos BPC Chela Cherita Chuki Cheguileo Palma Lucha Tiene mano A San Guamacita La Bella Ahora Quisiera editar Quisiera Quisiera editar Nunca más Yo que te mando Te amé El grupo California Todo me ha dejado sufrir Hoy Tanto llorar Esta noche Porque Quisiera editar Yo quisiera editar Mi niño Sonia Ya se fue Sufrir Quisiera decir Para la Fleximanía Vigo Parejeo Para que esto La señora Adriana La Magdalena La Telungo Y esto Venga ya marcito Con curiosidades De la barba Allá en Los Ángeles Con la sombra Toma las hojas Con un árbol Aña queremos Mientras no lo pase Se terminaremos Bando a loco Centro 13 Bini, Beto y Pepín Viene de Tori y Pulca Para Jovenal y Nere Junque, Kemp y Fernando La Chocha Piñón Santa y Nose corazón Mami hermosa peluchina Esa es guapadita la bella Marilita el guapa Mami marmosa El famoso panter En Toruca Valagordalosa Glaciala Y México Valfelipe Adiós 17 Loca muy loca El famoso changlitas Poco Bampalle Villan en las vidas Del samoso engañero Guayalos o chamangos rogueros Chamano de la Santísima Viñichiquecitos Manojitos casi guapos El famoso Pikachu Bata Minas del Once Transporta San Luis Bata Másico Fuerte El famoso Gras Buenas de la peluchina Cuando un cero perro Quisiera decir Nunca vas a ser feliz Tal vez tú un día lo entenderás Cuando tú quieras en verdad Quisiera gritar Quisiera llorar Mi compañero y otra vez a mí Mi compañero de Tortas Como me sentió su chingida Con Balboid Quisiera decir Quisiera decir Para que se fuera a Dios Viene la gloria Todo se te llevan en mi memoria Toda sobre la China Ven de su casa A la cabina bancadera Escucha Mi compañero Víctor La famosa Ivo Bombón Para mi ñeguito Bomboncito Mi compañero Avion Todos con marrejas Entre luces y bocinas Pongan el chingón De las cabinas La Pamila Palofox La Chía El famoso Tocotín está con nosotros, gracias Sonido Manhattan El famoso Tocotín